Vamos a bailar esta cumbia de corazón para los enamorados que hoy nos acompañan, escúchala, báilala, disfrútala Vamos a agarrar pareja, dedícasela a tu esposa, dile mi amor, me encantas, me fascinas, y más por tu hermoso, tu hermoso Dice, en tu pelo, chiquita, como que sea, cumbia, 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 sabroso, que bailes mi gilpa, guitarra, bota, baile, dulce, así Cumbia, 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 échale sabroso, escuche, cumbia, cumbia, como dice papá Que chula, que chula, che, como dice, cumbia, sabroso En tu pelo tengo yo, el cielo, en tus brazos el calor, el sol, en tus ojos tengo luz, eres solo la que me ha soñado, y tu huele, y tu sabor, es lo mejor que me ha pasado, es el corazón tu me ha robado, eres el corazón tu me ha robado, eres la persona de la que soy ilusionado En tu pelo de tu perda y por tus brazos, es lo mejor que me ha robado, eres el corazón tu me ha robado, eres la persona de tu cuerpo, eres el corazón tu me ha robado, eres el corazón tu me ha robado, eres tu corazón tu me ha robado El cielo en tus ojos cercanos En tus ojos tengo los Que los alumnos de la patrón Sabrosos de mar En tu boca y un panal De miel es el que no escucho ya Tu voz por tu piel Con un norte de noche y sol Y tu boca por tu ser Hasta Nueva York Para el sonido de cumbumbia Cumbumbia ¡Ven! 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 La tierra de las albertas ¡Ahí no más! Allá donde se va a broncear En los famosos Sus nalguitas ¡Dice! ¡Qué portales sonideros! ¡Ahí no más! ¡Cómo la baila! ¡Ahí parejitos! Las hermosas hermanas ¡Ven! 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 ¡Sí! ¡Ven! 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 Hay parejitos, sabrosos Mira que bonito tema Enamorados Para ustedes Así me tengo yo Te quiero que tus besos sentados Besos que tus ojos tengo las En la luna y tus besos Reyes de la creatividad, disfiqui el fanquidado Niño fantástico, niño rey Paranita Llegó la pequeña Bixi Hasta el cielo Y un bebé famosazo Cántala conmigo Échame sabroso, papá sabroso Sabroso Paranita Pocos pero locos, cañada grande Ahí nomás Hay parejitos, parejitos Inolvidables fieles seguidores Llegaron chicos malos Desde Capulia siempre Poco famoso ladero Último agachito, cántala conmigo En tu pelo tengo yo Te encierro en tus brazos el calor Con el sol En tus ojos tengo luz Del lugar que no es la bien el sabor Con mucho amor El famoso Dios Lo veo junto con famosos Con tu voz, con tu pelo, con tus brazos Con tus amas y tu boca, con tus lágrimas y voz Como dice, me muero ¡Upa! Quiero más desde Jantinela Siempre te vamos a apoyar Para el día a día Lo vamos a disfrutar Mi saludo lo quiero escuchar Para Chucho Para Rechito, Bayito, Mestre Sonido El famoso Chiquis Siempre Puro famoso La verde El fondo Esta noche De HP Famoso Ya se va Ahí está Y toda mi gente Acaríciame, ahí viene Acaríciame, ahí viene Para mi chiquita Yes De parte de su amor Grábale Karen, por favor Grábale hermosa Jantin Famoso